... Seguramente la pregunta que se hace a alguien que me está mirando ahora es decir, bueno, está hablando monje, ¿por qué no habla del destete precoz? El destete precoz está muy pegado a lo que es mi persona porque yo participé del primer equipo en la Argentina que desarrolló esa práctica orgullosamente es una técnica argentina, nació en el año 1970 es decir, en noviembre del 1970 hicimos el primer ensayo pero no solamente pensando en cómo hacíamos, digamos, para criar esos terneros de dos meses de edad, como era el primer destete precoz sino fundamentalmente pensando en cambiar el sistema de cría y el impacto que iba a tener sobre los vientres Bueno, la técnica evolucionó, gracias a Dios, en forma muy favorable no solamente, digamos, para ser aplicada en cuestiones puntuales como en problemas de sequía bastante profunda, como ha tocado esta zona en la Argentina, o San Luis, o en el norte también del país en donde no solamente, digamos, se permitía salvar el ternero o salvar la vaca, sino también tener preñeces suficientes como para que zafemos, digamos, el problema, por decirlo de alguna manera en forma inmediata hoy la tecnología del destete precoz es conjuntamente con el conocimiento del manejo de condición corporal en el norte del país son tecnologías llaves que permiten mantener preñeces elevadísimas arriba del 90% y sin ningún tipo de diferencia entre años es decir, se acabaron los años buenos y los años malos es decir, el productor por ahí uno le preguntaba qué porcentaje de preñeces tenés y bueno, tengo el 50% ¿qué pasó? Ahí vino un año malo y el otro año lo íbamos a ver y decía, bueno, tuvimos un 90% ¿qué pasó? Y tuvimos un año bueno o sea que si un sistema extensivo es totalmente independiente del clima si llueve para la producción de terneros, digamos, eso tipo no funciona la tecnología del destete precoz conjuntamente con destetes alternativos como el enlatado y otro tipo de prácticas que pueden conjugarse en una sola antes de la época de los servicios permite estabilizar preñeces altas independientemente de los años sean buenos o malos eso como un primer paso hoy ya estamos destetando los 30 días ya es totalmente reconocida la técnica los impactos que se producen son realmente importantes la situación de los destetes con los terneros es algo técnicamente ya salvado ya hay suficientemente experiencia y lo que sí estamos viendo es esa técnica del destete de 30 días conjuntamente con un mayor aumento en los niveles de alimentación de las vacas de poder manejar 4, 5, 6 o hasta 8 vacas por hectárea en pastura lo que permite realmente una producción de terneros realmente altísima estamos hablando en ciertas situaciones sobre pasturas y además con destete de hiperpecoz de tener entre 6 o 7 vientres por hectárea produciendo, aunque parezca mentira sobre la cantidad de pasturas implantadas 5 o 6 terneros por hectárea 3 o 7 2 2 2 4